Jaula de cuatro pisos, modelo Big, con forajera externa, con ocho cometeros, en plancha galvanizada, cuatro forajeras externa, cuatro bandejas de estercolera, cuatro pisos de alambre galvanizado, acá está el detalle de la jaula, el detalle de la estercolera, la jaula viene con una bajada, acá cae la origen del cubo, y en el fondo ya se va poniendo un balde para conectarlo, está la vista lateral, con detalles de los pernos, que conectan el parante de fierro con pintura electrostática, a los pisos del alambre galvanizado, la bandeja tiene una inclinación para que pueda caer la orina, acá un tubo, es el detalle del comedero, se abre, se pone lo que es el financiado, acá es el detalle de la forajera, sin más le van jalando el pasto, y si no hay contaminación, acá está, el detalle de la forajera en plancha galvanizada, el detalle de la puerta, el detalle de la forajera, en los costados, puro alambre galvanizado, koricalositoitoitoitoitoitoitoitoitocooentato, acionaza約 006 mil aml ק del fútbol. 08 mil amlí син fedez, 22 mil amlívi bonds ter stitchesia de chinoёvost en pluma. 30 mil arend pernos 30 mil aml cagovezch biased y живo están afuera d raçaо de las más fuertes ociodes elinto de la fortes de la forajera, ya que verbaron early. tiré el garellerapeuticail ya meten el fondo Sidremaut, sin processos del cagovez,